Precisamente cualquier ciudadano que debe movilizarse por la ciudad, no solo los de Kennedy, deben registrarse en la plataforma del distrito donde se recopila la información para hacer seguimiento a posibles contagios. Todas las personas deben ingresar la información, primero de dónde vive y luego para dónde va con mayor frecuencia. Aunque es obligatorio, en principio solo habrá sanciones pedagógicas. Medidas como esta han permitido a otras ciudades como Medellín testear a la población y ser más eficaces en las medidas de prevención. Cualquier persona que necesite salir a la calle, que necesite movilizarse, haga el registro. Porque si sale a hacer ejercicio, una autoridad puede requerirle qué está haciendo, si no lo encuentra en el parque haciendo ejercicio, si va a salir a hacer mercado, si va a salir a comprar algo en el farmacéutico. Cualquiera de las excepciones que la persona salga de su domicilio debe ayudarnos a tener el registro. Porque es la única manera que nosotros podemos contar con información precisa de cómo se están moviendo las personas en Bogotá y en qué sectores y en qué horarios. Esa información es fundamental para evitar aglomeraciones. Gracias. 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 Gracias.